Oh, pueblo de Cubí, tierra paraguaya que me vio nacer. Oh, rincón guaraní, cofre que atesora todo mi querer. En tu humilde solar corrieron mis años de feliz niñez. Hoy paré en mi vagar, mi anhelo tan solo es verte otra vez. Yo quisiera volverte a encontrar, tan risueño cual yo te dejé. Con tu huerto exhalando azar y niño azoté. Y detrás de una reja de amor atraída por mí para acá. Ver de pronto surgiendo cual flor sé que gusta dar. En tu humilde solar corrieron mis años de feliz niñez. Hoy paré en mi vagar, mi anhelo tan solo es verte otra vez. Yo quisiera volverte a encontrar, tan risueño cual yo te dejé. Con tu huerto exhalando azar y niño azoté. Y detrás de una reja de amor atraída por mi maratá. Ver de pronto surgiendo cual flor sé que gusta dar. Y de pronto surgiendo cual flor sé que está por mi maratá. Yo quisiera volverte a encontrar, tan riso en mi maratá. Gracias.